Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo la vida de María Luisa de Francia. Esta princesa murió cuando era solo una niña, teniendo una vida muy breve. Ella fue conocida dentro de la corte de Versalles como Madame Tercera. Esta biografía es analizada por petición de Marcela Ruth, Paulette Hawken, Serenela Berry, Balou Kesselman y Michel Ramos. María Luisa de Borbón y Leszczynski nació el 28 de julio de 1728 en el Palacio Versailles. Fue hija del rey Luis XV de Francia y de la esposa de este, la reina María Leszczynska. El matrimonio tuvo 10 hijos, siendo María Luisa la tercera de sus vástagos. El nacimiento de esta niña fue una gran desilusión para Luis XV. Él había esperado ansioso la llegada de un hijo varón porque ella tenía dos hijas, las gemelas Luisa Isabel y Ana Enriqueta. Todas las celebraciones previstas para el nacimiento de un hijo varón fueron anuladas de inmediato en cuanto a la princesa llegó al mundo. Su nacimiento no fue celebrado como el de sus hermanas mayores, solamente se realizó una misa en su honor dentro del Palacio Versailles. Como era la tercera hija de los monarcas, ella empezó a ser conocida como Madame Tercera. La niña iría creciendo dentro de la corte francesa junto a sus hermanas mayores, llegando a tener una gran amistad con estas. Un año después de su nacimiento llegó al mundo el ansiado varón, el delfín Luis Fernando. Grandes fiestas se celebraron en su honor y la alegría llegó a la corte. En el año 1732, nacería otro hijo varón, Felipe, y ese nacimiento también fue celebrado por todo lo alto. La princesa estuvo muy unida a sus hermanas mayores y a su hermano pequeño, el delfín Luis. Los cuatro niños iban juntos a todos los lados, compartían juegos y educación. Sus hermanas gemelas eran muy queridas por Luis XV, siendo estas las hijas favoritas del monarca. Mientras tanto, María Luisa pasaba más desapercibida y siempre se encontraba en un segundo plano. En el año 1733, falleció su hermano pequeño Felipe, el cual siempre había tenido una salud muy débil, y poco después hubo una gran epidemia resfriado dentro del Palacio Versailles, y la princesa acabaría contagiándose. La niña fue atendida a inmediato por los médicos de la corte. Estos la sometieron a varias sangrías muy seguidas, debilitando aún más su pequeño cuerpo. María Luisa falleció a causa de una debilidad extrema causada por las continuas sangrías, el 19 de febrero de 1733, a los cuatro años de edad, en el Palacio de Versailles. Sus restos mortales descansan en la Basílica de Saint-Denis. María Luisa tuvo una vida muy breve, pero en su corta existencia se puede apreciar ciertos aspectos de la vida típica de la época, como por ejemplo, la importancia que se le daba a la hora de traer un hijo varón al mundo, la diferencia entre géneros y las carnicerías que hacían los médicos de aquellos tiempos. Pese a no tener la misma atención que su hermano el de Finn o sus hermanas mayores, la princesa fue feliz, disfrutó de la compañía de sus hermanos y de los juegos dentro de la corte, llegando a tener una corta pero feliz existencia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Luisa de Francia. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedísais que hiciera un vídeo sobre ella también. Al inicio solamente he mencionado a cinco personas para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Ahora mencionaré a los demás. Esta biografía es realizada por petición de Dana Moniz, Marc Rubio, Asunción Serra, Alejandra Cito y Margarita Murua. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video!